¡Pablo! ¡Pablo! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. Norberto y la cueva misteriosa. Podría ser el título de un cuento infantil, ¿no? Bueno, pero no, no voy a arriesgarme a improvisar un cuento infantil. Norberto es Ollarbide y la cueva misteriosa es la financiera que estaban allanando en nombre suyo, policías que pedían, según la denuncia, 300 mil dólares. El episodio de Norberto y la cueva misteriosa es un ícono de la corrupción del poder en la Argentina. Porque Norberto, o Ollarbide, es el ícono del juez corrupto. Es la representación viva del prevaricato. Solo que se ha salvado. ¿Quién lo ha salvado a Norberto? El poder. Y aquí el poder, ojo que es transversal, porque son varias capas geológicas de poder los que lo vienen salvando a Norberto. Por eso tal vez Norberto, que hace tres años se podría haber jubilado ya, hace dos años empezó el trámite, pero nunca lo ejecutó. Podría jubilarse casi con la totalidad del sueldo, pero ahí está jugando todavía a enviar mensajes misteriosos. ¿Por qué Norberto, o Ollarbide, tan suelto de cuerpo, reveló lo que hasta ahora era el afán de los periodistas de investigación que transitan la política y la justicia para tratar de demostrar que un funcionario de la Casa Rosada de primer nivel llama a un juez para ordenarle que haga o deshaga? Eso hizo Zannini con Ollarbide. El punto es que Norberto lo hace conocer. Porque el Iussi, que es el colaborador de Zannini, que supuestamente es el amigo de hace muchos años, de Grepi, el dueño de la financiera, es un actor de reparto. Acá, el López Rega de Cristina, en la versión democrática y en las antípodas de aquel brujo, en las antípodas ideológicas, es Carlos Zannini. ¿Por qué Norberto le envía un mensaje a Zannini? ¿Le han soltado la mano? ¿La cámpora no lo apoyará más? ¿Lo dejarán suelto en la cueva de los leones? ¿Por eso es que Norberto le manda el mensaje, mirá que hablo, sobre esa cueva, que tal vez importe o sea una brasa caliente para la oficina de Zannini? ¿Qué tiene que ver Grepi con Zannini? ¿Qué tiene que ver Zannini con esa cueva? Lo que se sabe es que el juez que estaba con gente agradable, en vez de suspender la reunión con gente agradable, e ir a ver por qué policías pedían, y no es la primera vez, coimas en nombre de él, ¿por qué no hizo eso? Y en lugar, decidió simplemente y telefónicamente suspender un allanamiento por una causa de lavado de dinero. Miren, el inefable y prestigiosísimo juez Zaffaroni, en su borrador de anteproyectos de reforma del Código Penal, al prevaricato, que es la corrupción de los jueces, le baja la pena. Vaya, ¿no? Si no es un traje a medida, no sólo para Vudú, sino también para un amigo como Jarvide. Dice, Norberto y la Cueva Misteriosa. Esto, mire, de a poquito, los grupos mafiosos o las mafias enquistadas en el poder terminan destrozándose entre ellos. Son cuando comienzan a hablar. Lo que está ocurriendo con el kirchnerismo es eso. Algunos aliados de mucho tiempo temen perder poder, perder posiciones y perder cobertura. Por eso amenazan con hablar. Por eso amenazan con molestar. Son los códigos de la mafia. Es más viejo que andar a pie. Buenas jornadas.